¡Ping Pong! ¡Hoggy! ¡Hoggy! Teatro de historias. ¡Auch! ¡Auch! ¡Ayúdame! ¡Hola amigos! ¡Soy Hoggy! ¿Están listos para la historia de hoy? ¡Aquí vamos! ¡Era un día soleado! ¡Hoggy! ¡Hoggy! Jenny se acercó a mí y parecía preocupada. ¡Hoggy! ¿Me puedes ayudar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Mira aquí! ¡Me lastimé la rodilla! ¡Ah! ¡Eso debió doler mucho! ¿Cómo te lastimaste? Bueno, estaba subiendo un árbol para tomar manzanas y me caí. ¡Auch! ¡Auch! ¡Ya veo! ¡Debes tener cuidado en lugares altos! ¡Listo! ¡Lo envolví con vendas para que te mejores pronto! ¡Gracias, Hoggy! ¡Gracias, Hoggy! ¡Y me tropecé con una roca! ¡Auch! ¡Auch! ¡Oh, no! ¡Debes caminar despacio y no correr! ¡Ya está! ¡Te puse un vendaje para que te mejores pronto! ¡Gracias, Huggy! ¡Huggy! ¿Me puedes ayudar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡El dorso de mi mano está todo hinchado! ¡Eso debió doler mucho! ¿Cómo te lastimaste? Bueno, estaba mirando las flores y una abeja me picó la mano. ¡Duele mucho! Debes tener cuidado con las abejas cuando estés afuera. ¡Listo! ¡Te puse pomada para que tu mano se sienta mejor pronto! ¡Gracias, Huggy! ¡Huggy! ¿Me puedes ayudar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Mi cara está toda roja y quemada por el sol! ¡Eso debe arder! ¿Cómo te quemaste? ¡Bueno, me quedé dormido por error afuera y debí haber estado demasiado tiempo bajo el sol! ¡Mi cara está ardiendo! ¡Cuando estés bajo el sol, debes usar protector solar o un sombrero! ¡Mantén este hielo en tu cara! ¡Y te sentirás mucho mejor! ¡Gracias, Huggy! ¡Amigos! ¡Eso fue lo que pasó hoy! Todos tuvieron pequeñas heridas a causa de sus pequeños accidentes Pero yo me encargué de ellos Así que estarán mejor pronto Siempre tengan cuidado de no lastimarse ¡Ahora, cantemos una canción sobre la historia de hoy! ¡Cantemos con Pinkfong y Huggy! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¿Me puedes ayudar? ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¿Me ayudas con mi pupa? ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo subí a un árbol y me caí Me hice una pupa en mi rodilla ¡Oh, oh, 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 oh! Yo te ayudaré ¡Estarás bien! ¡Gracias, Huggy! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¿Me puedes ayudar? ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¿Me ayudas con mi pupa? ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo corría por el parque y me resbalé Me hice una pupa en el pie ¡Oh, oh, 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 oh! Yo te ayudaré ¡Estarás bien! ¡Gracias, Huggy! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¿Me puedes ayudar? ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¿Me ayudas con mi pupa? ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo jugaba en el patio y una abeja me picó Me hice una pupa en la mano ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te ayudaré ¡Estarás bien! ¡Gracias, Huggy! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¿Me puedes ayudar? ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¿Me ayudas con mi pupa? ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo dormía bajo el sol y me quemé Me hice una pupa en la cara ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te ayudaré ¡Estarás bien! ¡Gracias, Huggy! ¡Sí, sí, sí! ¡Hora del test con Huggy! Amigos, ¿disfrutaron la historia de hoy? ¡Les voy a hacer una pregunta sobre ella! ¡Intentemos responderla juntos! ¿Quién cuidó de todos los amigos que se lastimaron hoy? ¡Número 1! ¡Mayan! ¡Número 2! ¡Pocky! ¡Número 3! ¡Huggy! ¡Fui yo, Huggy, quien cuidó a todos los amigos! Si te lastimas, tienes que contarle a tu mamá, papá o a tus amigos para que te ayuden ¿Ok? ¡Wow! ¡Tuviste la respuesta correcta! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!